¿Cómo ha cambiado Elvis Crespo? Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Yo me llamo Elvis Crespo. Mi nombre es Gustavo Alexis Quintero Santa María. Tengo 50 años. Será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Me di cuenta que podía imitar a Elvis Crespo cuando salió suavemente y empecé a tararearla en la casa y hacer más o menos el fraseo que él hace. Será tu sonrisa. Pequeña, échate pa' acá. Cógelo. Aparte de payaso, canto, trabajo, construcción, electricidad, plomería, soldadura, pinto carros. Me dedico a ayudar niños. También me dedico a hacerle la fiesta de Navidad de los niños del Hospital Dionisio Arrocha en Puerto Armuelles. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Será tu sonrisa. Mis hijas son felices. O sea, mi familia es feliz que yo sea payaso. Les encanta. Los ingresos que yo recibo son por el payaso. Les encanta la payasada. Y más mis zapatos. Les encanta. En tu cara veo cosas. Ya no dejo de mirar. Tu sonrisa dulce y tierna. No dejo de imaginar. No verte sonreír. Ya no tengo tu calor. Esta sonrisa hermosa es la que quiero yo. Ok, estoy muy confundido. ¿No estás viendo que es un payaso? Digo payaso en buen sentido, papi. En buen sentido. No voy a aceptarte mal. Canta bonito, pero es un payaso. De verdad que no entendemos. ¿Tú venías de un cumpleaños? No, yo vengo de Puerto Armuella. Tienes acercamientos vocales a Elvis Crespo. Creo que él tiene la voz un poco más poderosa o la lleva un poco más allá que tú. Pero la parte vocal sí la tienes. Lo que pasa es que ya estamos bastante avanzados en las audiciones y han venido estos concursantes producidos. O sea, que se tomaron el trabajo y estudiaron el personaje y se vistieron y la peluca. Entonces cuando llego en Elvis Crespo vestido de payaso, no sé si tomarlo en serio o no. Eso es lo que me está pasando. Si lo que quieres es ser Elvis Crespo, hay que rendirle un poco más de respeto y tributo a Elvis Crespo porque esto es un tributo a los artistas. Y si yo me llamo como Elvis Crespo, yo me tengo que ver como Elvis Crespo y en este caso no pasó. Lo que pasa es que ese es el gran problema. Si quieres que te tomen en serio como Elvis Crespo, no nos puedes venir a traer un personaje porque es un personaje que interpretan, ¿no? Entonces o escogemos el personaje o escogemos a Elvis Crespo. Y lo que estamos tratando de escoger es... Yo me quito esto y vengo como Elvis Crespo. Soy Gustavo Quintero, pero mi nombre es Elvis Crespo. Cuando hago la primera audición vestido de payaso, el jurado lo primero que miró fue que tenía el color de voz de Elvis Crespo, pero que no tenía la vestimenta y necesitaban que yo tuviera la vestimenta y la destreza en la tarima, o sea, el dominio escénico que tiene Elvis Crespo. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Una sorpresa, una sorpresa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Una sorpresa, una sorpresa. En un cumpleaños estaban reventando una piñata y se reventó el palo de escoba y consiguieron un bat de aluminio y la niña se coló a agarrar pastillas. Iba el bat y venía la niña y yo veo que viene y le van a dar en la cara y me metí. ¿Y a usted qué creen que le dio el bat? En mi cabeza. Entonces caí sobre el piso y me hice otro golpe. Entonces de allí comenzaron los problemas míos de salud. Yo estuve muerto 10 minutos, un mes y 18 días en coma. Me encanta que hayas ido a transformarte y regresar aquí como Elvis Crespo. Y para mí te llamas Elvis Crespo. Me sostengo, para mí sigues llamándote Elvis Crespo. Sí, si yo volteo al principio cuando te vi para un lado, eres Elvis Crespo y para acá era Cartoon Network. Entonces siento que ahora sí tenemos a un Elvis Crespo y creo que te puedes llamar Elvis Crespo. Me alegro que hayas regresado, me alegro que te hayas cambiado y para mí te llamas Elvis Crespo. Ha sido preseleccionado y gracias.